Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. La selección chilena cerró su gira asiática de la peor manera cayendo en lanzamientos penales ante Ghana. En el tiempo regular el partido terminó en un deslucido 0-0, donde la roja no fue capaz de generar peligro a pesar de que los africanos sufrieron dos expulsiones en el segundo tiempo. Con este empate aparece un número que por donde se le mire es preocupante. La selección igualó un registro negativo que estuvo imperturbable por casi un siglo. Tuvieron que pasar 98 años para que la roja encadenara cinco partidos consecutivos oficiales por los puntos amistosos sin marcar un gol. Entre el 23 de septiembre de 1922 y el 25 de octubre de 1924 Chile supo de seis partidos en línea sin marcar un gol. Y esa es la estadística que la escuadra de Eduardo Berizzo está cerca de alcanzar hoy. Nunca después de 1924 la roja pasó tanto tiempo sin anotar goles.